de cómo amanecieron también con la cuestión climatológica en sus respectivos lugares y por lo pronto le comento que pues esperan lluvias y nevadas para el estado sonora a partir del día de mañana vámonos a la información completa y le comento que de acuerdo con la información de los servicios meteorológicos de méxico y los estados unidos la secretaría de gobierno a través de la coordinación estatal de protección civil informa que se espera la tercera tormenta invernal y un nuevo frente frío generando lluvias y nevadas el próximo miércoles 9 por el noroeste de sonora se espera el ingreso un vórtice de núcleo frío y corriente en chorro polar que podrían originar la tercera tormenta invernal de la temporada y posiblemente para el jueves o viernes podría ingresar un nuevo frente frío o sea lluvia con frío combinación idónea para desatar nuevamente las enfermedades de tipo respiratorio así que hay que cuidarse muy pero muy bien entonces jueves y viernes va a ingresar este nuevo frente frío sistemas que también podrían generar lluvias en la mayor parte de la entidad se esperan condiciones que generan rachas fuertes de viento y descenso de temperatura de miércoles a viernes pero principalmente los días miércoles y jueves con alta probabilidad de lluvias para el miércoles en la mayor parte de sonora y nevadas en las regiones norte y noroeste del estado pues se las cambiamos aquí que neve y que la lluvia se vaya para el norte del estado nombre ahorita me han de estar diciendo los agricultores cállate la boca jesús ocupamos el agua de manera urgente y si es cierto amigo el auditorio pero imagínense una nevadita por aquí encio abregón qué chulada no de acuerdo con protección civil y la comisión nacional del agua emiten el siguiente aviso meteorológico para las regiones noroeste oriente noroeste y norte con especial atención para los municipios de plutarco elías calles caborque a puerto peñasco átil tubutama pitiquito sari coquito altar trinchera santana benjamín gil imuris magdalena nogales santa cruz cananea naco agua prieta fronteras baserac babispe nacosari huachinera bacadehuachi inaco orichico pero además vacuachi cucurpe banamichi huepac san felipe jesús aconchi babiácora ures hermosillo villapesqueira mazatán la colorada san javier ónabas rayón opodepe san miguel de orcasitas arispe soy yo pasahuari paribechi yecora rosario y también el municipio de álamos también se hace un llamado a catar las disposiciones en la capitanía de los puertos y a informarse sobre los avisos meteorológicos que emitan en la jornada y que se esperan rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el mar de cortés si usted ha pescado alguna vez o ha visto cómo se van despidiendo ahí del muelle de la orilla del mar los pescadores amigos del auditorio su panga alcanza una velocidad más o menos de 30 kilómetros 40 y unos hasta 50 kilómetros por hora y ahí le meten duro y ahí van ahora imagínense con temperaturas de 7 grados centígrados a esa velocidad en una panga dios guarda la hora ahora